¡Suscríbete al canal! Ella es integrante de SUMEC, que es una asociación civil que se dedica a promover los derechos humanos. Y bueno, como cada año, ya desde hace 14 años, presentan un informe sobre todo lo trabajado dentro de la asociación. Contanos un poco este año cómo fue el armado de este nuevo informe y también la presentación, que fue especial. Así es. Bueno, gracias por la invitación. Sí, acá traje el informe para que se pueda ver, el informe físico que nos ha costado tanto también. Bueno, así como vos bien decís, es un informe que la verdad que trabajamos durante todo el año. Es la presentación, la asociación tiene ya 16 años. Hace 14 años que de forma ininterrumpida presentamos un informe a fin de año para poder demostrar la situación de derechos humanos en la provincia y también puntualmente para poder reconocer y visibilizar el trabajo que hacemos dentro de la asociación todos los años, que si bien tenemos que hacer una selección también del trabajo que hacemos durante todo el año, no todo puede quedar plasmado en el informe, pero bueno, intentamos por lo menos poner lo que más se puede, lo que más podamos incluir dentro del informe. Y bueno, como vos bien decís, este año aparte, ya esto no es algo que lo hacemos de un día para el otro, sino que es algo que venimos craneando desde principios de año siempre, como uno de nuestros objetivos anuales de la asociación. Este año ya veníamos, como decirte, en enero, febrero, pensando en los 40 años de democracia, diciendo, bueno, este año se vienen los 40 años de democracia, vamos a ver cómo lo celebramos, celebrar 40 años de democracia ininterrumpida. Fue pasando el tiempo y también, bueno, un poco lo que nos pasó, que es un poco lo que hablábamos el viernes también, de que terminó siendo un poco el lema o el eslogan del informe más que una celebración, fue un posicionamiento político muy firme de decir, bueno, 40 años de democracia, más que nunca tenemos que defender lo conquistado, que era algo que, si nos decías en enero, nosotros estábamos pensando en un festival, tal vez, para esta época del año, pero bueno, la verdad que la presentación del viernes fue muy linda igual, fue muy emotiva. Tuvo una obra de teatro ahí dirigida por... Exactamente, fue la primera vez que tuvimos una obra de teatro que nos acompañó, que también, casualmente, ya que el lema de este año eran los 40 años de democracia, acompañamos el informe 2023, aparte de la situación de derechos humanos en Mendoza, con un dossier en donde invitamos a varios referentes de derechos humanos en perspectiva amplia, digo, vamos a encontrar de ambiente, vamos a encontrar cuestiones de los juicios, encontramos también cuestiones de género. Invitamos referentes por fuera de ZUMEC, de la asociación, que escriben también en el dossier. Y sí, el viernes arrancamos la presentación de una forma muy linda, con una obra de teatro del juicio, basada en el documental del juicio, del juicio a las juntas, que estuvo, bueno, la verdad que estuvo muy lindo, hubo mucha convocatoria también, a todas las personas presentes les gustó mucho. Esperemos que se replique de vuelta la obra, porque la verdad que eso es algo que no lo habíamos implementado nunca, así que, bueno, muy lindo. Y después de la obra, sí, dimos más lugar a la presentación formal del informe, cuestión más institucional, la presentación se dio en las aulas BAC de la Facultad de Ciencias Políticas. No quedamos exentos tampoco a lo que ha pasado con la facultad hace unas semanas, que, bueno, las autoridades y docentes de la facultad han recibido amenazas, hace dos semanas, si no me equivoco, tres, que la facultad a la mañana nos encontramos con que estaba llena de pintadas, de discursos de odio, de amenazas, como asociación de derechos humanos, por supuesto que estamos, y no es casual la elección del lugar donde estamos haciendo la presentación del informe, así que estuvo acompañada también la presentación con la firma de un convenio con la facultad, con la decana, estaba la decana María Eugenia Martín, en donde, bueno, se firmó un convenio, si bien ya teníamos un convenio, fue un convenio expreso en donde reforzamos lazos, si se quiere, en donde brindamos desde la asociación todo el asesoramiento jurídico, asistencia social y acompañamiento que se quiera para todo el personal docente, no docente, frente a estos hechos de amenazas, que, bueno, consideramos que también, esto pasó ahora, pero teniendo en cuenta el contexto social, político, y de lo que se viene, pensamos que, bueno, que vamos a tener que estar firmes ahí, estrechando lazos, uniéndonos firmes. Otra de las cosas muy lindas que tuvo la presentación del informe fue que nosotros todos los años hacemos un reconocimiento a mujeres también referentes de derechos humanos, este año también fue muy emotivo porque, aparte de que invitamos a la obra de Teatro del Juicio, el reconocimiento fue a Rosa Gómez, que fue testigo clave de las megacausas de delitos de lesa humanidad, así que, bueno, también fue un momento muy lindo, muy emotivo, y bueno, cerramos más o menos con eso. Fue breve, pero fue lindo, estuvo lindo. Bueno, qué bueno, me alegro, y es importante encontrarse, ¿no?, en estos tiempos, poder dialogar, porque a veces nos quedamos como encerrados en nuestros trabajos, en nuestros espacios, y, bueno, poder también generar esos espacios me parece que es sumamente necesario. Y, bueno, por ahí, respecto del informe en sí, de su contenido, ¿cuáles son algunas cuestiones que han detectado ustedes respecto de los derechos humanos aquí en Mendoza? Y también, ¿cuáles son los desafíos o las cuestiones en las que hay que continuar trabajando? Totalmente. Bueno, este año nosotros lo que hacemos con el informe es más o menos demostrar un poco el trabajo que tienen las áreas de SUMEC, SUMEC está compuesto por varias áreas, tanto como litigios, como áreas de género, áreas de niñas y adolescencia, áreas de ambiente, de pueblos indígenas, así que un poco se refleja lo que se ha ido trabajando en este año. Este año también puntualmente hemos participado en misiones internacionales de solidaridad de derechos humanos, esa misión también se replicó, en este caso fuimos a Perú, así que estuvieron ahí haciendo, podemos encontrar en el informe justamente los resultados de ese informe, de lo que se hizo en Perú. También fue, esta misión se replicó en la provincia de Jujuy, cuando fue toda la represión, los días y días de represión, cuando fue la modificación de la constitución de la provincia de Jujuy, así que también, eso si bien excede el territorio de Mendoza, bueno, es algo en lo que participamos como situación, así que lo encontramos ahí. Podemos encontrar también de, bueno, la lamentable sentencia del próbolo, que es un juicio que viene hace años, ya con dos sentencias ejemplificadoras, ahora, este último juicio tuvo una sentencia que la verdad que no es aberrante, en donde no hubo condena para ninguna de las imputadas, también encontramos una reseña de lo que ha sido el juicio del próbolo durante este año, en materia de pueblos indígenas también es muy importante, porque no estuvimos exentos de lo que fueron, también un poco en lo que es la situación de derechos. Los negacionismos también, los negacionismos que hubo totalmente, a principios de año, desde, bueno, desde autoridades del gobierno provincial, pero que también no estamos exentos de que eso pasa a nivel nacional, y no solo hacia el pueblo mapuche, sino que bueno, vemos también latente una vigencia, o sea, un aumento de los discursos de odio, que los vemos legitimados, por ejemplo, en lo que fueron las pintadas de la facultad, eso es un poco lo que estamos, lo que reclamamos, lo que demandamos, lo que demostramos un poco en el informe y también en el trabajo de ZUMEC, bueno, vemos que eso es una realidad a la que tenemos que, como vos bien decías, sí o sí, buscar espacios de diálogo, buscar espacios para encontrarnos, invitar al diálogo, invitar a la reflexión también, un poco esa es la finalidad también del informe, de que, o sea, que la gente lo lea, nos invitamos a leerlos, a discutirlos, a ponerlos en debate, porque realmente creemos que frente a los discursos de odio, tenemos que buscar el diálogo, sí o sí, hay que buscar el diálogo, no podemos permitir discursos de odio, no podemos permitir que se sigan legitimando discursos de odio. Sí, porque estamos en democracia también justamente, queremos celebrar los 40 años y las diferencias nos enriquecen en realidad. Exactamente, así que bueno, apostamos también a eso, a reforzar la democracia más que nunca, a defender lo conquistado también, un poco también a eso, o sea, el discurso, o sea, el presidente electo habla mucho, o sea, no solo el presidente electo, sino que hay un discurso generalizado en la sociedad, de que nosotros estamos defendiendo derechos y hay un discurso que mercantiliza esos derechos directamente, lo que es la salud, lo que es la educación, es como un discurso que se ha corrido tanto a un tipo de mercado, y bueno, totalmente lo contrario a lo que sostenemos desde una postura de derechos humanos, entonces también invitamos a que realmente lean el informe. Bueno, ¿y dónde lo podemos encontrar? Para quien lo quiera descargar, o bueno, también adquirir en formato físico. Exactamente, bueno, el informe físico nos queda un poquitos libros, pero igual si se acercan a la sede de ZUMEC en España 399, también se puede, o si nos escriben por las redes también, se pueden anotar en una lista porque vamos a reimprimir algunos a pedido, así que se pide una colaboración de 5.000 pesos, pero bueno, de todas formas eso por si quieren el libro físico, pero si no, el informe se puede descargar gratis a través de la página de ZUMEC o también pueden acceder a través de las redes Instagram, Facebook, ahí está el link donde los lleva al PDF, se descarga como PDF y bueno, más que bienvenidos a descargarlo, compartirlo, leerlo, y bueno, a discutirlo y a dialogarlo. Bueno, buenísimo, bueno, pilas entonces para este nuevo año que empieza porque seguramente vamos a tener mucho para analizar en materia de derechos humanos, mucho para defender y bueno, también nos vamos a encontrar entonces en distintos espacios seguramente, que bueno, nos invitan como decimos recién al diálogo, a la reflexión y a seguir construyendo más y mejor democracia. Totalmente. Bueno, esta ha sido la entrevista entonces en este marco de los 40 años de democracia en la Argentina, esperamos que tengan un muy buen día y bueno, nos veremos en la próxima.